No, no, no Tú sabes que los humanos cometen errores No me dejes morir, a mí di que de mal te amores Yo soy tu mal que hace bien Tú eres mi bien que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please, dime sí, 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 sí Mi corazón oye mi amigo Lo que pasa es que la gente no nos quiere ver felices No es de que por enfriarme Te déme pa' ti Pa' que lo sepa el mundo Voy a piratir el CD Please, tomo un kiss Tú eres mi love Si no te gustó ese beso Por favor, devuélvelo Tú eres mía, yo soy tuyo El mundo de los dos Te voy a regalar el cielo Negocié con papá Dios Eh, no te voy a hacer sufrir Frío tengo desde el día en que yo me fui Fui yo el culpable de que tú me trates así Sí, sí, tú me perdonas Voy a ser un hombre feliz Sí, 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 sí Quiero que sea mi mujer Por ti yo voy a Cuba Y a Feito a Fidel Nuestro amor no tiene fin Así como un Alcatel Yo no quiero que me traiciones Tú eres mi champú, la fiel Yo lo que quiero es que me perdones Me dejes llevar de la tentación Tú sabes que los humanos cometen errores No me dejes morir A mí di que de mal te amores Yo sé tu mal que hace bien Tú eres mi bien que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please Dime sí, 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 sí Se sienten al menos los que te montan veneno Dije que cuando me doy dos tragos Yo me siento ajeno Cuando tú no estás ni desayuno Ni como ni seno Yo no soy malo ni bueno Soy entre dos más o menos Tú macho te respeta Eres completa Una de mis metas La única en este planeta Del doctor la receta La mujer perfecta Cuando no te veo gato Todos los chelitos en tarjeta Mi vida sin ti ya no tiene sentido Cuando llegaste a mí Yo conocí a Cupidos Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Es tratar de olvidar Lo que yo nunca he conocido Cuando yo te veo El alma se me alivia Tú y yo en la playa De noche con el agua tibia Dame un abrazo fuerte Frente a frente Y no le pare a lo que diga la gente Yo lo que quiero es que me perdones Me dejes llevar de las tentaciones Tú sabes que los humanos Cometen errores No me dejes morir A mí di que de mal de amor Yo soy tu mal que hace bien Tú eres mi bien que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please Dime sí, 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 sí Ustedes son mía Porque son mi fan Y yo soy de ustedes Yo soy su ídolo Soy original como la luz solar Único y propio sin antídoto Se busca con mi Zoom Ahora sí me pica ¿Me va a perdonar mamita? Dame la respuesta ahorita Now and later Martin Hizo esta pita pa' las later Tú eres dulce y valiosa Como la miel El oro Yo hago lo que sea Puntivo Y voy a cantar este coro Sí, sí, sí Me perdonaste a mí Dijiste que sí Sí, 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 sí Hello Kitty Muchas veces te llamaba Bueno, yo no lo he escuchao ¿Y qué es lo que tú estabas haciendo? Seguro estaba ocupao Me salió apagado tu celular Yo lo tuve que cargar Y después que lo cargaste Se fue la señal Tú sabes que los humanos Cometen errores No me dejes morir A mí di que de mal Mi amor Yo soy tu mal Que hace bien Tú eres mi bien Que hace mal ¿Por qué no me quieres perdonar? Mírame a mí, please Dime sí, 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 sí Mi corazón me llame a mí Lo que pasa es que la gente No nos quiere ver felices No es de que por enfriarme Te teme pa' ti Pa' que lo sepa el mundo Voy a piratir el CD Please, toma un kiss Tú eres mi love Si no te gustó ese beso Por favor, devuélvelo Tú eres mía Yo soy tuyo El mundo de los dos Te voy a regalar el cielo Negocié con papá Dios Eh, no te voy a hacer sufrir Frío tengo desde el día En que yo me fui Fui yo el culpable De que tú me trates así Sí, sí, tú me perdonas Voy a ser un hombre feliz Sí, 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 sí Quiero que sea mi mujer Por ti yo voy a Cuba Y a Fe y tú a Fidel Nuestra